Yeah, sí CDGR Squad se representa Baby Ness, siente el pa' allá y pa' atrás Nah, dejemos sin internet en la calle, dejemos la pata Oye, viajemos en esta vereda, sin la necesidad De trasladarnos físicamente a un sitio más bacán Esta conversa está buena y todo es preciso acá Ojo de este entorno me borro, sin tesoro que buscar Como hoy todos a los choros, llegamos a saltar Venga, de aquí salta nomás, hasta la otra Placa tectónica, aunque todo nos dé asco Va a llegar la hora gónica Quememos los relojes, restricciones, prisiones sin testón Y llevo las piezas de la industria y su producción serial Hagamos de manes, pintemos a Juárez, prendamos la yesca Que permite que se propague este fuego en la yesca Y quietos revolucionados de aquí, vayas como espermatozo De todo le colore esta ribera, mejor de los hoboides Que nos meten en la mente clandestinamente, volviendo a tuana Con México, las el gobierno en Sina, no hay en Tijuana No es mentira, la corrupción domina por todos los sectores No discrimina ningún sitio, en todas las dos vidas Corrompe, por eso no se queda de brazos Cruzó y se espera un milagro, de hecho no se creen Pura iglesia ni nada sacro Aquí cuestionamos hasta lo más incuestionado Y de cuestionar cuestiones se tratan estas canciones De las que te hablen, que por cierto Fue de un modo subliminal, por él es brillar Esta mierda si no deja la viola nomás Nada es estable, todo en un rato va a cambiar Ahí vienen los vaipenes, ahí vienen los vaipenes No te pareces aburrido que todo siga igual Ni un pasado a tele, ni un pasado a tele Sientes el oleaje y los vientos de libertad Dale culpa juegue, dale culpa juegue Hasta los mismos peces quieren volar sobre el mar Todos revelarse pueden y haya pañen estos vaipenes Todos revelarse pueden y haya pañen estos vaipenes Así es como brotan las radias desde Limarí Suena Chañar al alto Necesito lo que necesita todo el mundo Solo quiero dejar de girar en este torbellino Giracundo, no confío en mucho Solo en los míos En los que han estado hasta en los momentos más podridos No nos han podido alejar de este ideal Pero no hemos podido acabar con todo este mal ¿Pero acaso crees que los brazos vamos a bajar? ¿Acaso pensáis que dejaremos esto como está? ¿A dónde? Nosotros apañamos a los sin hombre Pa' que todas estas personas vivan en mejores condiciones Esto va pa'lante y no piensas regular Vamos flight, de banque, obrero o estudiando Es dueña de caseta y social Y lo que te digo es felírico y no por moda No es como lo que por todos dicen karma Pucha la cuestión pa' tonta Pero no ves que Namikota hace un solo lapso De este espectador de la película colapsos Se sigue viajando por mares de poesía libertarias En un buque como mi cuerpo acoplado de palabras Mi templo no tiene Dios ni tampoco santo Tienes campo entero de energía igualito que Monsanto Quiero quemar un fundo con venganza y con rabia Que la justicia se expanda por toda escaria De este territorio y su soberanía En nada le compró a esta tiranía Me salgo de los límites y estructuras De la moral del capital, sus comportamientos y mesuras Hago fisuras como bisturí Dañándole a poquito lo que se pueda por aquí El high-jack daña como es un guatómico Corres en la calle como es el lábico el vómito Ese que te hace parecer que se te sale La activa con olor a un rincón De una vieja cantina Así de mal miraba nuestra poesía cochina Pero lo que tiene de discriminar Lo tiene de subversiva Mientras tanto todo esto fluye en un paradero En donde no pasa la micro y solo quiero ser pasajero Ese que miran feo por mostrar la TNG Así como nuestra clase La mira es el burgués Pero todos lo recuperaremos Ya lo van a ver Como una naque a su jefe le roba todo lo que puede La justicia no es compañera pero se cubre la cara Ya no solo se vende al ojo la vergüenza se la gana Bese a todo día y allí como si nada Al servicio de los cerdos que la tienen secuestrada Yo no se casi nada pero algo tengo claro Que en esta tierra solo si tienes plata eres beneficiado Si eres pobre y cometiste un delito Te tiraste compadre y te fuiste pa' entro al tiro Solo para nuestra clase hay cánceres Y beneficios firmas mensuales multas Si es que tienes poder por plata baila el mono Aquí queda demostrado Y el acceso pa' que te defiendan es bastante complicado Los abogados son poco en estas áreas Pero sobran pa' defender a los que les pagan mas plata Y dicen que recuerdan nuestros derechos Y la defensoría están saturada por completo Pa' que hablar de las leyes ya pa' que la máquina siga Engranaje a engranaje pa' que el poderoso decida Se protege más la propiedad privada que la misma vida El capital a los senadores y difustados los felicida Y quieren ametrentar a los que luchan por justicia Haciendo montaje pa' condenarlos por terroristas Con el fin de criminalizar la protesta social O de encerrar a Peñi inventándoles condenar Claro es terrorista el que tiene dignidad y consecuencias Pero un peligro pa' la sociedad según lo que dicen en la audiencia Pertigo sin rostro, mafia judicial, tribunales al servicio de la patronal La justicia no es compañera pero se cubre la cara Ella no solo se venda al ojo, la vergüenza se la gana Pese a todo sigue ahí, ahí como si nada Al servicio de los cerdos que la tienen secuestrada ¿Por qué no le hacemos detenciones ciudadanas los disputados? Lo amarramos con aluncia en pleno centro a votos pelados O a Paco y gendarmes carceleros de su clase Pura repulsión como juzgados institucionales Libertados a los que por luchar están tras las rejas de trícule Están los que han derramado sangre nuestra La vida de unos no vale la misma que la de otros Sabemos que la justicia no es para todos Por eso no les creo en absoluto Más si la constitución que nos rige es la del perro justo Culpables somos en todos ámbitos Por no querer vivir bajo el yugo de códigos prosaicos La responsabilidad del empleador en el código laboral Que permite a destrajo la impunidad patronal O la vulneración a sus anchas de los derechos Del son contratado que no tiene dignidad bajo sus derechos Pero que si todas las leyes son malas No embolina las perdiz con la legalidad de la marihuana Mientras que no tiene están los que mataron tanta gente Por celdas personales, áreas verdes y agua caliente Siendo que en San Miguel a cuantos cabros se agillarró Por el hecho de ser pobres y todo impune quedó 81 vidas que hacen que gritemos fuego a la cana Tanto las mentales como las enrejadas La justicia no es compañera pero se cubre la cara Ya no solo se prenda el ojo, la vergüenza se la gana Pese a todo sigue ahí, ahí como si nada Al servicio de los cerdos que la tienen secuestrada La justicia no es compañera pero se cubre la cara Ya no solo se prenda el ojo, la vergüenza se la gana Pese a todo sigue ahí, ahí como si nada Al servicio de los cerdos que la tienen secuestrada Para los ricos defienden la justicia Siempre será un acto criminal Para los pobres rebelarse a los juntos Es un acto de amor, nada más Un acto de amor, nada más Tribunal, arriba la convicción sobre la autoría que se le atribuye La lectura del fallo objetado por el manifiesto al actuar doloso Pues da cuenta del perfecto conocimiento que tenía del hecho punible Y sus consecuencias lesivas Y de su propósito de realizarlo Y queda íntegramente desestimado el recurso en un día ¡Suscríbete al canal! 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 Fumen o cardumen da igual, son cientos de alfileres que nadan sin parar Destruyen, remientan lo que hace mal, consumen a su esencia como la pasta Asumen que hay que escupir más, pero ya no a la vereda sino que a marionetas Y fluyen como otro cauce más, arrastrando con más fuerza que toda la historia El odio me consume lo mismo de siempre, como mi paso de pobre, como la deuda del pobre Miro este desierto y lo mismo de siempre, el actuar de los hombres, son códigos y nombres Todo en blanco y negro y lo mismo de siempre, las cascaras se rompen, ya nada nos corrompe Las murallas invisibles, lo mismo de siempre, perspectivas que no asombren, destruyen todas las torres Lo que se baraja es miseria eterna, mal que duro trabaja, que baja, pensar que es minoritaria La gente que quiere ver como todo esto cambia, pero en la historia la lista de rebeldes iguales amplia Cientos de miles de compañeros comprometidos, los que lo dieron todos, aun teniendo la muerte como destino Así como Ibaro no cree en la legalidad política, que va mucho más allá con un avión Más críticas, ráquiticas, quieren nuestra dignidad, con mínimas ansias de justicia Criendo en la iglesia, si manejan en rebaños, agachando el moño mientras nuestra vida va molteando No quiero anestesia, no creo en la prensa, no creo en empresas que nos pagan miseria No creo en la seguridad que supuestamente dan los pagos, despegaría mil veces Con sus mismos palos no me gusta, el orden bien, adoctrinamiento Prefiero andar en el campo que pisar, puro cemento, mira pa'l cielo Lo lindo de la estrella, chucha con tantas luces, no se ve ni una mierda El odio me consume, lo mismo de siempre Pifazo de cobre, como la deuda del pobre Miro este desierto y lo mismo de siempre El actuar de los hombres, son códigos y nombres Todo en blanco y negro y lo mismo de siempre Las escalas se rompen, ya nada nos corrompe Las murallas invisibles, lo mismo de siempre Repribas que no asomben, destruyendo las torres Aprended esto Aprended esto Ven a caminar por el chile neoliberal Donde se vive por lejos la mejor democracia Con amables policías, con políticos honrados Donde se respeta lo ancestral y nadie discriminado Donde más delincuentes, el cabro que chorea Sigue mucho más peligroso que los curias del caso de esta Donde que están libres los que se coluden como farmacia Pa' que varios medicamentos tengan grandes alzas Pero claro, solo importan las ganancias No les importa la salud de los que tienen poca plata Pero es que tantas sorpresas se ha pasado desde siempre Por eso anhelo el día en que todo esto se quiebre Celebraré cuando tengamos acceso cultural Y no solo los sábados porque no hay nada más que mostrar Celebraré cuando todos podamos viajar Y que la plata ya no exista más Porque los puros huigos tienen vacaciones Como si ellos fueran los que más trabajan los hueones Todo esto vuelve la impotencia En rabia, rabia, que rajara este sistema de telentrañas El odio me consume, lo mismo de siempre Como pifazo de cobre, como la deuda del pobre Miro este desierto y lo mismo de siempre El actuar de los hombres son códigos sin nombres Todo en blanco y negro y lo mismo de siempre Es que escala se rompe, ya nada nos corrompe Las murallas invisibles, lo mismo de siempre Repetivas que no asompen, destruyendo las torres Uno no jodia porque sí, pica algo Uno no jodia porque sí, es por algo Uno no jodia porque sí, porque sí, porque sí Uno no jodia porque sí El odio se justifica, pica El odio se justifica, pica El odio se multiplica El Topa Invene 2016 Con este trazo yo retrato lo que mis ojos han mirado Voy cada paso con mis zapatos, no está pavimentado Así como tantos dioses que en las calles son anónimos Que crean mundo no pa' ellos, sino que pa'l prójimo Como poeta, como proleta, como tantos más Como las letras que penetran en todas las almas Como todo el que abraza a la oscuridad Como todo el que combraza Solo quiere quemar lo que nos oprime Lo que nos deprime, lo que nos suprime Los que quedan libres después de un quimel Y no hablo de mi pueblo que la adversidad lo insiste a llorear Hablo de los chanchos que su corrupción tienen para cagar A todo aquel que se surca las manos A todo aquel que el sudor lo abaña a diario Trabajadores de día a día iguales Donde la miseria los persigue y quieren puro arrancarse Yo del sonido trabajador, pero sin Para que en esta vega deja el corazón También el alma, como tantos otros fue Letras con sangre y con piel Saltándolo al hambre o cortándolos de una vez Se desliza el punto de vista en un resbalín Frenando la autopista sin curva ni destino Apiedrando a Audi, atropellando a Martincito Despojando lo que me irrita con mis curvas escritos Se desliza el punto de vista en un resbalín Frenando la autopista sin curva ni destino Apiedrando a Audi, atropellando a Martincito Despojando lo que me irritan con mis curvas escritos Se cogotean a los que nos quitan lo nuestro La lucha va con violencia, así como secuestro Pasa entre nosotros, odio al poder Puro jisco combativo pa' amenizar el placer Te siguen imaginar lo que mi mente está tramando Nos estamos esforzando pa' que todo se vaya cumpliendo Bascando la hucha rato con caleta impedimento El fuego se propaga que se prevale el cemento Se cambiará el matiz gris de toda esta urbe Se perfumará el amanecer para alejar la podredumbre No habrá muchedumbre, seremos seres humanos Como dijo el microgrima, un saludo a mi guacho Así lo más porque era un neumático Desplazarme por las calles con movimientos eráticos Quema los plásticos en las tiendas y sus propagandas Que se empeñan que nuestra vida sea más cha-cha Si mismito nos quieren comiendo caca Y que en todos nuestros sueños solo veamos vaca flaca Estaría muy bueno si no se le dan el gusto También se me ocurre revivir y matar yo mismo al perro a gusto Así con los pensamientos de este vagabundo Que no tienen nada ecuático no son tan profundo Somba y veneridea que se corumpian Lejos de esa laguna, bastante turbia Se desliza el punto de vista en un resbalín Frenando la autopista sin curva ni destino Apiedrando Audi, atropellando a Martincito Despojando lo que me irrita con mi cuma escrito Se desliza el punto de vista en un resbalín Frenando la autopista sin curva ni destino Apiedrando Audi, atropellando a Martincito Despojando lo que me irrita con mi cuma escrito La decisión de este tribunal es absolver a Martín José Larraín Gustavo De los cargos formulados en su contra como autor del delito De manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte Y de cuasi delito de homicidio en perjuicio de don Hernán Del Carmen Canales Canales Pero ahora como ha dicho que creo que yo pienso que mi noticia no se retira a vivir como mujer Porque él se acordó ahora que era en la vida anterior y muchísimo era en una Argentina Que se llamaba Carla Quiroga Lo saben, disculpen, que se llamaba Carla Sepúlveda Y ella hizo una intriga e hizo caer al dictador Quiroga Cuando estaba sediosísimo, cuando nada en esos tiempos El Señor Jesucristo me dijo Hagamos de nuestro amor pan Y escuché una voz, no me acuerdo que me dijo Significa que tiene que ayunar, no comer nada Entonces me dijo que tiene que ayunar tres meses Tiene que estar tres meses sin comer Yo puedo estar tres meses sin comer, pero ese tipo yo no sabía Yo lo compro bien ahora último Yo puedo estar siempre sin comer Y sin tomar agua Muchos, muchos años puedo estar Pero por entretenerme, ¿cómo? Por entretenerme, ¿entiendes? Porque yo seguía extraterrestrísimo Entonces estuve una semana sin comer Pero me adelgace mucho Muy flaco, que es muy flaco en los huesos Esquelético Estaba así al guete Y me metía, y saqué la ropa en el Instituto Alemán de Cultura Y me miré al espejo Entonces ahí todo estaba midiendo en el baño Este gallo es como un judío de los campos de concentración Porque yo también era un pedadito tan flaco Cuando estaba haciendo mi vida Me miré al espejo y estaba puro esqueleto Y las huesas, nada más Y la cara parecía una calavera Porque hace una semana no comía ni una cosa Y todos los días capinaba y hacía lo mismo de tiempo Entonces ya cuando llegué al día lunes Yo estaba completamente fatigado Entonces el arcángel me dijo Vamos a ir a la beca a comer un plato de sopa O cualquier cosa Porque usted se va a morir Entonces yo le dije que no Que el señor que tuviste me dijo Que usted tres meses sin comer Tres meses Y yo recién una semana Entonces me dijo Está loco Me dijo Está loco Se va a morir Entonces el señor que se listo me dijo Sí, a ver lo que hace el arcángel Que era broma Era broma Que yo tenía que estar tres meses Así que ahí fui Empecé a comer de poquito Otra vez sopa Otras cositas Pero estuve una semana sin comer ni una cosa ¿Qué se puede hacer cuando el cemento pide arder? Dale fuego Dale fuego Hasta cuando el hormigón se acepta sobre la ñuqueta Ya está bueno Ya está bueno Si estaría bueno verlo todo caer Ojalá luego Ojalá luego Ya por todos juntos eso es lo que hay que hacer Esa época Esa época Se hace tóxico Pa' todos El congreso Con gómitos ebulímicos Le bañamos el cuerpo No nos paran ni los pacos con su paliza Enciende la mecha Y deja que se denitan Música que va definida Por hermano No está aquí No quiere quedar mal Por ni un lado Sin postura Ni tampoco convicción Chaucha que esto es rap Libertario de la población Sea puro tablero No se ha alimentado esto Hasta el día de hoy No ha cambiado mucho el cuento Seguimos en la misma esquina Escuchando al viento O echando la atalla con algún viejo En la población Sebastián buen hip hop Sea gicales de cabros Le ponen su talento Ahí está, ahí está Estudiantes, trabajadores y cesantes Los tíos jubilados Otros cabros entero piante En la baja clase Se han observado caneta Las bichangas de los guayos Los otros que andan en creta Los paseos de las tías Los taitas de la vega Con mi guacho en la escalera Bajando una chela Peluceando, luciendo En la guata sin polera Escuchando música buena Tirando una idea Pensando en murales Pensando en más temas Mientras caños se queman Detestando el sistema Se busca amenizar Esta vida tan penca Pa' que tan enajera, hermano La mano no es esa Si hablamos de libertad Que sea en todo aspecto Si al ser triste Escovia Es lo que más detesto Y su recto camino Que quisimos tomar Importando un camino Termino los sueños de la vida ideal Contradiciéndonos Pero intentando luchar Se le pone todo el esfuerzo Por brotar ¿Qué se puede hacer Cuando el cemento pide arde? Darle fuego Darle fuego Hasta cuando los hormigón Se acertan sobre la ñuque Ya está bueno Ya está bueno Si estaría bueno verlo todo caer Ojalá luego Ojalá luego Ya pues todos juntos Eso es lo que hay que hacer Esa espo Esa espo ¿Qué tiempos serán? Que hay que defenderlo Yo Por eso vamos los que quieran Quemarlo todo Sembrando el terror Como Juta con los cambios Como Talibán Con depresión Como Rácula en el campo Como Estados Unidos En Siria O en Afganistán Pero chaucha Que todas las balas Se devolverán Los perdigones En el Walmabu También Con amor a la justicia Como bomba en un rete Así como explotan Los beatbox en la calle O en el cementerio Freestyleando Con todos mis compares Que con frases que nacen Entramos como aquí En el culo del poder Y no nos pueden corregir Somos molestosos Por la vecina Revoltosos Para las cuicas Asquerosos Para el sistema peligroso Pero sigo como nada Como un mecánico En creta Pedaleando sin apuro En el camino Pa' la vega ¿Qué se puede hacer Cuando el cementerio Pide arder? Dar de fuego Dar de fuego Hasta cuando el hormigón Se acelta sobre la ñuque Ya está bueno Ya está bueno Si estaría bueno Verlo todo caer Ojalá luego Ojalá luego Llamo a piñado Eso es lo que hay que hacer Esa es Esa es Pobre es su profesión Y así invitan a los ricos La protección Ya va a saber Las balas que bocilaron Van a volver La bala que bocilaron Van a volver En un hilo vi mis piernas Provenzas a caer Pero el coraje Tu mirada Vienes a fortalecer Tu huella Si el temporal no la borro Es tan presente Tus sonrisas iluminan El camino de aquí al frente La permanencia no es cualquier cosa Y es que no sé Cómo logras hacerme sentir Que todo anda bien Si el que escribes hoy Le debe tantos a todos tus méritos Y esta sangre no la hace para ningún médico Tu reflejo De la laguna que soñaste Será el motor Pa' que todo este coraje No se desgaste Regalo que entregaste Como agradecimiento De compensación A como caminaste Con tanto esfuerzo Te llega hasta la entraña Saber que ya no estás Quisiera verte bajar De ese colectivo Una vez más Tu jubilas Ver las cercas Y trebar hasta ese cerro Como cuando Nos volamos del mundo Con nuestros perros Tiempos aquellos Que vuelven a la memoria Que está la gente Dentro mío Y que ya nada Los borra En el polvo de tus pulmones Quedaron tus tijas Y en el asiento de los buses Tu duda y alegría Pero en mí Quedaron las cosas buenas de ti Y lo malo lo ignoro Porque nadie es perfecto Aquí en esta tierra De la que te exiliaron Pero solo físicamente Porque aún te siento a mi lado No se sabe qué hacer Cuando no hay vuelta atrás Y a ese sueño La pesadilla le quiso ganar Si en esta luta Al descierro le dio por cruzar Pero la tempestad Recuerda lo que fuerza nos da Que al llegar a esos pasajes De la memoria Se posa tranquilidad Ante tanta ambigüedad Si los latidos del silencio Quieren acompañar Que la revolta el cielo Dejan abrazar la eternidad Todo se valora Tampoco en el momento Si conociéramos el futuro No habría arrepentimiento Pero las sombras de los árboles Bailan como consuelo Diciendo que pensemos solamente en lo bueno Y al decir bueno Entonces ahí estás tú Con ese aguerrido Invento aventurero Espíritu Conocedor de esta tierra Y de esta vida Que hay que saber ganarsela De cualquier manera Haciendo pletes en la feria Deciendo puerta a puerta Es que el brazo no se da tose Ni un poco Siquiera Estés donde estés Sabes cuánto yo te quiero Y no olvido que dijiste Que yo soy tu reflejo Y tus nietos sabrán Cómo realmente fuiste tú Si una persona vive Más allá de un ataúd Que la sola de tu presencia Es amortiguo en mi tormento En el corazón por siempre Nos vemos en cualquier momento No se sabe qué hacer Cuando no hay vuelta atrás Si hace sueño la pesadilla Le quiso ganar Si en esta ruta Al desfierro le dio por tu zar Pero la tempestad Recuerda lo que fuerza nos da Si al llegar esos pasajes De la memoria Se posa tranquilidad Ante tanta ambigüedad Si los latidos del silencio Quieren acompañar Si la revolta el cielo Deja abrazar la eternidad No se sabe qué hacer En la calle con mal aspecto En la escritura mal aspectro Ya, es el visor Limar y represento Cuarta zona Mi poesía es desahogo Y no hay nada más Cada paso con este juego Es en la oscuridad Aferradas a los huesos Pa' estir sus pensos Aunque todo esté en silencio Ella jamás Mi poesía es desahogo Y no hay nada más Cada paso con este juego Es en la oscuridad Aferrado hasta los huesos Pa' estir sus pensos Aunque todo esté en silencio Ella jamás La inmensidad culmina En versos que me inspiran A ir repasando Los párrafos de mi vida Leer libros puede darle sustento A lo que escribo Pero por sobre todo Yo escribo lo que vivo La instancia Van Marcando siempre los puntos Que te hacen ser más tonto O ser más astuto Voy creando un mundo Así como cuido bro Y le doy vida Cuando yo le agrego Mis tonos Con esto descontrolo Desmono No lo estame Si yo me alejo Por completo De este entorno Por rompido Es que las cosas No son como de las decías Todo es un engaño El desagüecha mi poesía Pues mira Sigan con apariencia Yo alimento mi conciencia Viendo tanto cerebro Con deficiencia Prefiero seguir en mi barco Navegando Recordando toda aquella Vieja experiencia El desahogo Y no hay nada más Calabazo con este juego En la oscuridad Aferrado hasta los huesos Pa' estir sus pensos Aunque todo esté en silencio Ella jamás Mi poesía El desahogo Y no hay nada más Calabazo con este juego En la oscuridad Aferrado hasta los huesos Pa' estir sus pensos Aunque todo esté en silencio Ella jamás Jamás Dejaré de deambular Por este boulevard Con luces y sombras Llena de sample, ritmo, batería Y emociones Llena de alambre, porquería Sangre y ratones No se machilla en la realidad Ni con rimel Ni con base Se cuenta explicita Con el decibel de la base Nace Como el sol de esta mañana Y muere Cuando el alarde se la gana Aquí prefiero ser el derrotado Perdedor en tres Zombies que se estrujan Queriendo ser el mejor Donde el sueldo y el poder son él Mayor trofeo Y estos esqueletos hambrientos Se despellejan por obtenerlo Y eso que ni cuero tenía Ni tampoco poro Acá yo prefiero no arriesgarme Es como echarse cloro De la garganta para atrás Siente la toxicidad Como sentir complicidad Cuando esta no es recíproca Así es la cosa Por esta fosa Donde residimos Por eso mejor me miro Hacerle cosquillas al escrito Y mucho mejor si Lo hago ahora rápido Ya que la frijera me domina Y me desvía el camino Bastaría escapar Un basto llano lleno de cráteres Para dejar de ser un número El ciudadano un carácter Un golpe de karate En la cara de El egocentrismo parate Tu hilo lo aniquilo Después lo mataré Y eso que el asesino Es el tiempo que nos mata No ata de sensaciones Que este ritmo idolatra Y nos deja allí A la deriva y de nudo Esperando alguna esquiva Respuesta de este mundo Mundo pequeño frente al universo Que hace que mi verso es inverso Con la presión Tomen harta fuerza En intenso curso del silencio Se mezcla con lo que siento Todo lo que pienso Y lo quiebran con simpleza Como el quiebre Entre el mar y arena Donde va este náufrago Esperando que las olas De insurrección No tengan pausa No 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 Esperando que las olas De insurrección No tengan pausa No Poesía y desahogos Y no hay nada más Cada paso con este juego En la oscuridad Aferrado hasta los huesos A este insurvenso Aunque todo esté en silencio Ella jamás Poesía y desahogos Y no hay nada más Cada paso con este juego En la oscuridad Aferrado hasta los huesos A este insurvenso Aunque todo esté en silencio Ella jamás En el canto de los barrios bajo música rediente Arriba a los que duchan ¡Vaya! ¡Miren las maravillas de la computación! Maravilla lisa o fracaso Creo que fue muy claro lo que dijo Muy claro lisa o muy oscuro ¡Mamá, venga que se calle! Una crítica a los tiempos modernos guayos Una crítica a uno mismo ¡Yeah! ¡2016! En tiempos de modernidad, tecnologías y teclados Se no olvida el significado de lo que es estar conectados Y no hablo de esa conexión que alumbra los hippies Hablo del vínculo que con lo nuestro está en una crisis Creo que las conversiones a la cara son las que más valen Es que no hay como dejar que las miradas también hablen Tengo miedo a que varias cosas sigan igual Todo está mal enfocado Es cosa de analizar Internet puede ser una buena herramienta de información Pero demasiado peligroso cuando nos domina por completo Es complicado capturar como todo funciona Si donde giremos nuestra cabeza procurará nuestra vista distorsional Pero olvídate de todo eso Métete todo el día a las redes Gasta el tiempo como yo No hay nada más que hacer, solo acceder Observa como hora y hora vegetamos Y si nos movemos será con el celo y el GPS sabe a dónde estamos Así, hilo, hilo, tejen estas tarantulas Mientras pegas al sillón permanece en las escápulas Personitas están citando por veredas Pero en cápsula encerrado En su mundo una tontera como la farándula Hoy damos tantas importancia a tener en el celo un interneo Que se nos descargue la batería y no saber qué hacer Es que creemos que estos aparatos son parte de nuestro cuerpo Artefactos nefactos que van creando tantos muertos Dejen y dejen esta imaginaria de la araña Que no atrapa, no engaña Base de puras patañas Artimañas, dalimañas que no empañan la visión Crean mañas que no dañan Personas urañas por nosotros En las hañas estas pirañas Que brindan con champaña Consinen gente hermitalla Y el sentido se avasalla Artimañas, dalimañas que no empañan la visión En el siglo XXI ametrallan la razón Dale me gusta, dale me gusta si me quiero más Es que me asusta, es que me asusta tener pocos likes Sácale, sácale, sácale fotos para el Instagram Me etiquetáis y comentáis pa' que sepan que soy bacán Cabro, es una vida ficticia Que solo nos avisa Las pantallas hipnotizan pero no es la realidad Si a la hora de los que hubo Cuanto de tu amigo es Facebook Realmente te apañarán No me saco fotos en espejo Este espectro no es pendejo Sabe que la realidad está afuera y tiene más reflejo Que las de uno mismo aferrándose al ego No quiero retratos míos Prefiero retratarte de donde vengo Caminando lo que observo como fotos panorámicas Nos maldices componente las perspectivas y dinámicas De esta vida que se va mientras hablas por Whatsapp Es que el internet acerca lo que está lejos pero aleja lo que están acá Porque a los cabros chicos les regalamos celular y sabe En vez de algo que les ayude a desarrollar un arte Ya no salen con sus amigos a jugar a la calle Es que en su pieza tienen todo lo que los satisface Pero es que si los grandes hasta para cagar van con el celular Y se pierden un momento personal pa' reflexionar Así con los tiempos de teléfono inteligente pero gente de tu vida ¿Dónde gastamos esta vida? Esta vida que es única Tejen y tejen esta imaginaria de la araña Que nos atrapa, nos engaña Base de puras pacañas Artimañas, darimañas que no empañan la visión Crean mañas que no dañen Personas urañas por montón En la hazaña estas pirañas Que brindan con champaña Consimen gente en mi talla Y el sentido se avasalla Artimañas, darimañas que no empañan la visión En el siglo XXI Ametrallan la razón Tú puedes decir Mi vida 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 Ya, ya Nos hemos encontrado con el micrófono No, nos vamos ya soltando Vamos ya por el encuerno ¿Cómo que más vacilarla? Del 81 el barca venimos ya a rapearla Vela por la escuela, por la calle Vacila el detalle, CD, R, Juan Anda por los verdes, vaya ya cantando y dejando ya mensaje Pa' que ya le pongan bueno Mira en este viaje ya tranquilo Te mantengo, mira ya el vinilo Es quien quieren ya encontrarme a maldad Encontrará el karma Ya, ya, ya Nada más fiesta Es de la cuarta zona Las perros al estorio Le ponemos bueno Los ternudos El arma que descarga ya Sus balas que viene directo Tu cabeza Vacila con destreza Ya Aquí con mi zorro Y la chica Ahí sale por el mismo bueno Vacila ambos chicos y chilenos Siento lelo Yeah, yeah 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 Cuarta zona viene Mira ya aplicando Este lobo viene ya representando Ya los brodas Mira que se viene al mando Y este lobo viene ya promocionando El freestyle Yo los amigos en la parra Con estudio vengo haciendo un interludio No me nubla Y mi cabeza Cuando pasas rompe El rompecabezas Sigue mira ya se arma Todo ya que está De la extraña hierba Viene ya aplicando Con lo lobo que viene ya pensar Y este lobo viene ya mirando Este freestyle Inspirando Mi mente vengo Mira ya sacando Cuando la población La poblacional se viene al mando Los techos gatos Mira ya del barro La extraña en el alto Lo dejamos trupe Pa' con el estilo No me cago Solo sigo así Porque yo gira Si me animo No sé que está pasando Todo está cambiando La extraña en el alto La extraña en el alto Surge las ideas Desafortunadamente Me convirtió en un monstruo De forma violenta Mira como mi rap infecta Necesito cantar rap De manera urgente No me interesa Lo que me diga la gente Vengo siempre rap Con mi ritmo consciente Y pega Como nace este ritmo Este estilo Poniéndole el freestyle La mira para la oreja Para tu baila Venimos los cabros De la CDR squad De la 89 Dejando la vaga La 89 como mando Así yo sigo este canto Como hermano Rima saliendo A veces me enredo Mis porque un monedo A veces quedo pegado 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 Como si fuera un disco rayado A veces con el fijo Aquí al lado Armado Así nomás Pa 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 Pura balas liricales Las que salen como bomba Aquí mi atentado Contra el Banco Estado Contra John Senter Y todo eso Que no tienen Con corrupción al lado Mira hermano Mi rap viene sublevado Directamente desde la Barron Estudio Estamos grabando hermano Así nomás Entero Drácula Entero loco los cabros Loco y todos los corpones En este ritmo Que suena de rolo Con todos los cabros No nos picamos a lloro En esto rompo gelos Son un poquito más A ver si derrite un poco A toda esta humanidad Antes de falsa Vienes la cagada Pero pa que tan brígido hermano Vamos como gilino Con este rap que me motivo Vamos subversivos No, no quiero dejar De hacer esta música tifo Aunque muchos se basan en puro Criticarnos al hombro Este ritmo quedó Con todo lo que le queda hermano Vamos aballando la autogestión Pese a que los tiempos vayan violentos Se sigue dando cara Simplemente porque se nos da las ganas Ni la dispara tanta línea insana Pura rimas con benzina Pa' quemar la casa de los de plata Deja que suene el tiempo Y que la pista marque el pulso Mientras sigue el pequeño Marcando el curso Y oh Es uso en mente Que podrán dar esta realidad Cada dos veces Empezando un twist-down Nama Ya Desde la cuarta zona Preparando el emporio Pa' saltar con el golpe de cátedra A los malditos en ca No pueden comprender Que la verdad está a la flota Y que los poros sobresaltan Lo que digo en un escogido Las tocas de arte están hechas De puro rapero La gente no comprende el mensaje Si divulga solo entre ellos Debes expandir y mirar más Hacia adelante Pues la frente del arrogante Solo se torpece Y más No pueden comprender Que la realidad está ahí afuera Y no por fuera De esa ropa superficial Que no los llena Mi Este ritmo de la cuarta Repesión En estilo callejero Mira como viene con my friend Repesenta de la norte Guacho Comparen esto Mira con Los buenos muchachos TDR4 es de la casa Mira como en esto No somos la amenaza Lo que nos mire raro Como un bicho Comparen esto Mejor que se vayan vueltas Palmiño Mi La cumbia y el hijo Son del barrio Aquí se quedan Me proponen a los picos Aunque yo lo quiera Aunque lo diferencien No tienen el sabor Que tiene toda mi gente De la población La cumbia y el hijo Son del barrio Aquí se quedan Me proponen a los picos Aunque yo lo quieran Aunque lo diferencien No tienen el sabor Que tiene toda mi gente De la población Oye, pasa Y si ahora está todo tirado A los picos No les falta Con pipiar Algo ha cambiado Ya no son Si ven loco Y relax No más Ahora le dio Pura hacer música popular Así como el arribismo Esta es el arroquismo Niñitos con sentidos Quieren hacerse nuestro amigo Hace malabares Tocan su guitarrita Se dicen como pobre Pero igual tienen guita No son de aquí Aunque quieran parecerlo Tú no fuiste una escuela Serapitú con tu colegio Tú tenís una nana Cuando llegas ya a tu casa Te bailes de aquí Con la cara de tu taita Sin un pueblo turístico Tú te quedas corto Llama ya a tu papito Y estás listo El depósito A propósito Dicen que eres el rey de tu familia Rey de esos locados Yo sigo luchara en esta O noche entera En una comisaría Y ahora te da por tocar Música acá abajo Porque mejor no te miras Y escuchar a Yo, pico, bajarrajo La cunha y el kikop Son del barrio Aquí se quedan No es propiedad Los picos Aunque yo lo quieran Aunque lo intenten No tienen el sabor Que tiene toda mi gente De la población La cunha y el kikop Son del barrio Aquí se quedan No es propiedad Los picos Aunque yo lo quieran Aunque lo intenten No tienen el sabor Que tiene toda mi gente De la población Los honda aquí Aunque es en verano Mochilé Los honda aquí Aunque tengan treno y machete Los honda aquí Aunque se pican Con puros trapos Los honda aquí Aunque tome un copete barato Y ahora se liberan Quienes pita que una cumbiera Hacen la vallada Y a cantarles a la empresa Oye, perro ¿Cuándo la empieza, wey? Daigido como nos trata La gente en barrios altos Así que los paseamos, no más A ellos ya todas Estás acá les figuramos ¿Cómo que esto es esto, eh? No les compramos los raperos Los rancheros Los pilleros Que un ranchero No nos caemos en su juego Cacha la media verso Alteran lo nuestro Lo vuelven lo contrario Algo falso Y hueco Música Plástica Artificial Siendo que estos ritmos Buscan rescatar La esencia de lo popular Lo que significa ser pueblo Y esto no se mancha Con el ritmo de tu instrumento Que por lo cierto Son bien caros Pero uno de los tantos beneficios Que tú conoces No hagáis más el toni Que no te compramos Y aquí puro flysterío Vacilamos con mi guacho La gloria y el gigos Son del barrio Aquí se quedan No hay propiedad Los cuicos Aunque yo lo quieran Aunque lo intenten No tienen el sabor Que tiene mi gente De la población No se pierde la esperanza De nosotros depende Conquistar con lucha Los nuevos amaneceres Piensa en un futuro Alejados del progreso Supuestamente bueno va el hombre Pero sabemos que es lo inverso Vamos por los que nos mataron Esclavizaron Por los culpables De estar donde estamos Los que nos mintieron Y la gente les creyó Nos que traerían los cambios Votando por ellos Estamos sumergidos En la dictadura del mercado Donde no hay toque de queda Pero no alcanza el salario A los descendientes de peones Chinas, indios y esclavos Los morenos hachinaos De pómulos marcaos Los sin alma Tienen más alma Que todos ustedes juntos Somos lo que construye Lo que disfruta Lo rubio Dignamente Levantamos la frente Y el puño Son mayoría Somos pueblo Con orgullo Somos el revoltijo Dijos del esfuerzo Somos la sangre Derramada Que siguió abasteciendo Sangre de conciencia Amor Consecuencias Que hacen que este corazón Este aún latiendo Vamos a recuperar Todos los que nos quitaron La organización El espinador Salta a los granos anhelados La hormiga que construyeron El hormiguero Se unirán contra los reyes Que lo explotaron Todo el tiempo No es utopía Es lo posible Con apoyos y trabajos Es más que se consigue Aunque ellos persiguen A los que parecen peligrosos Llegó el instante De convertir tanta mierda En algo hermoso Camino está hecho En el mapa Hay que seguirlo Y no lo dijo el Papa Ni el Taita de Cristo Lo dijo la historia Y la memoria Que el pueblo zarpado Va hasta la victoria Desde el pequeño agricultor Hasta el flaco de la esquina Desde el patagón Hasta quien muere Desterrado en la mina Todo justo Por algo mejor Para nuestro hijo Escusiéndose en aquel Que a nuestra gente Maldijo Contra la clase dominante Esto baja Martillazos Y a chasos Destruyendo la máquina En un entretado Digno por amor A la justicia Va a acabar Con los poderosos Que fueron dueños De nuestras vidas Maldijo Para todas esas personas Que te hacen crecer A los que están ahí siempre Los amigos Las familias Mi guacho La CD Resquad Cabro y cabras Que se han compartido Donde sea Para todo aquel Que le da cara A este sistema Culiaba y digno Ya Esto fue by Venice Y so Y se Cuanto Quinta y cuanta tinta Y equivocación Pidiéndole a las pistas Que resistan por favor Ideas planeándolas Moviéndolas Cráñándolas Si eran categóricas No hay forma de metáforas Si se fue dando Es chachetas El último tiempo Sin receta Esta abeja Marga miel Van produciendo Tantas ideas Corriendo Cuando no podía caminar Avanzando en baratones Como de Thor En un sofá Y que cuando hay tiempo El arte Solo nace Pero pausa Hay que reflejar En él Esta realidad Tan desafiante Así se ha hecho De ese primer tema Que tan mal salió Se ha avanzado Su rezo Según Lo que pienso yo No es tan bueno Lo que creo Pero que hay en esta Cora de fuego Contento como me lleno Cuando rescatas Algo bueno de nuevo Como rabiar con los cabos Que se nos olviden los temas Como sentir ese nerviosismo Que no me gusta Pero quiero Como hacerme a mao Rab en las coordenadas Que yo quiera Esta misma música Que me ha parado Desde el suelo Son tantos tropiezos Que se crean armaduras Y tantos pasos avanzados En esta llanura Cuantos vaivenes Que te llevan De allá para acá Momentos crueles Cuantos otros ratos De felicidad Tantos procesos Que se acaban Cuantos van a venir Por eso Chaito Nos vemos luego Por ahí Eso es todo Amigos